Hola amigas y amigos bienvenidos el día de hoy nos traigo otro video de sugerencias y de tips tanto con nuestras manualidades que son de arcilla o resina polimérica como de nuestro amadísimo repujado ambas manualidades me encantan porque la verdad en un chico ratito tu puedes hacer un montón de cosas hermosas y no es tan tardado como por ejemplo mi querido punto de cruz que lo adoro pero es tardadísimo en lo que tu puedes ver verdaderamente un cuadro terminado cosa que con estas técnicas es super rápido y ahora el tip que tenemos es que fíjate que muchas de las herramientas que nos sirven para repujado o para arcilla se pueden ocupar en la otra técnica o sea como van a... si fíjate que hay muchas herramientas que son para la resina digo para la arcilla que también nos van a servir para el repujado y muchas de las herramientas del repujado nos sirven para la arcilla te explico aquí yo tengo un poco de todas nuestras herramientas que son tanto para esculpir en la arcilla como para el repujado si te fijas por ejemplo en repujado también se manejan este tipo de bolitas que son las que nos ayudan a darle profundidad al trabajo y manejarla se emplean en... fíjate estas son de las de arcilla estas son de las de repujado que tienen puntillas con formas, figuras para darle texturas, para darle formas y que crees que obviamente esto también nos sirve para darles textura, formas, etcétera por ejemplo aquí a las nervaduras de las hojas para hacer las divisiones de la calabacita también obviamente muchas de estas piezas nos sirven como por ejemplo para hacer las juntas de las piezas por ejemplo aquí que se desvanezca esta parte que se desvanezca esta otra, etcétera para unir las piezas entonces te quería comentar esto porque si tú te estás dedicando ya sea al repujado y te está llamando la atención trabajar con esto de las pastas ya sean la que se seca al aire como la que se seca horneándose pues todo tu material que tienes de repujado te va a servir perfecto y viceversa, si tú te has estado dedicando a hacer esas miniaturas de lo que es arcilla y todo esto y ahora quieres emprender con el repujado genial mi niña mucha de la herramienta que tienes te sirve exactamente igual por ejemplo yo estos cepillos los compré para darle textura a mis trabajos de repujado y adivina que evidentemente estos cepillos también nos van a servir genial para darle textura a nuestra arcilla para hacer panes, bizcochos, cabellos, etcétera entonces la verdad es que está genial incluso por ejemplo estos son punteros de herramienta para hacer manicure y que crees pues obviamente también nos sirve tanto para el repujado como para las miniaturas porque las puntillas redondas son súper resistentes y son como muy deslizables entonces se trabaja súper amigablemente con ellas entonces como ves puedes mezclar las técnicas mezclar las herramientas para las distintas técnicas evidentemente lo único que te voy a sugerir es que mantengas todas tus herramientas ahora sí que súper higiénicas de todas formas estas pastas no son nada embarrables o sea no te dejan las superficies así como que sucias ni mucho menos pero por ejemplo si vas a emplear un poquito de aceites o por ejemplo en el repujado que ves que ocupamos patinas y todo eso obviamente limpia perfectamente tu herramienta antes de ocupar tanto en el mismo repujado como para las otras técnicas y así nunca vas a crearte ningún tipo de problema pero como te digo las herramientas prácticamente te sirven para ambas técnicas de una manera maravillosa y te voy a ser también bien honesta todo lo que tú aprendas de hacer por ejemplo en la arcilla polimérica y en estas pastas para hornear o pastas que se secan en frío en el aire pues también con esas tú puedes empezar a hacer figuras de lo que es la pasta que es para adornar pasteles discúlpame ahorita se me fue el nombre y estoy tratando de acordarme pero no puedo auxilio entonces bueno ves que hay una pasta igual con la que tú decoras los pasteles que se hacen un montón de figuras y de cosas hermosas que esté hecho con azúcar glas y mantequilla que queda en una consistencia así de pasta y puedes hacer unas cosas hermosas entonces eso es lo genial que estas técnicas las puedes emplear tanto en cosas así de adornos para miniaturas para decorar pasteles obviamente lo único que cambiaría sería el medio estas no sirven para obviamente comerse y las otras sí pero como quiera te sirven súper bien bueno también te iba a decir que por ejemplo tú guardes todas las cosas que tenga texturas que a ti te gustan o te llaman la atención para este tipo de trabajos por ejemplo fíjate este de resistol tiene unas divisiones muy buenas que nos pueden servir para algún tipo de manualidad para precisamente guardarlo para ocuparlo de molde este por ejemplo que es de una pintura que tiene muchas muchas como rayitas nos sirve perfectamente para hacer el molde por ejemplo de un cupcake ¿no? en miniatura como este y de igual manera por ejemplo esta tapita por ejemplo del inhalador pues te puede servir para hacer ciertos recortes etc ayúdate de las cosas que tenemos bien a la mano para que puedas hacer todas las miniaturas todas las cosas hermosas que te están naciendo a veces tenemos muchas cosas en casa que se pueden ocupar de una manera súper diversa para distinto tipo de manualidades y para distintas cosas lo único que necesitamos es así como que abrir un poquito nuestra mente y ocupar todo lo que tienes a la mano porque luego en las tiendas de manualidades digo si te venden unas cosas geniales y maravillosas pero en un ojo de la cara y son cosas que a lo mejor tú puedes ocupar de lo que tú tienes en casa como son tapas de frascos incluso estas tapas algunas tienen algunos decorados así como este de abre fácil pero que tienen por ejemplo los logos etc y que algunos están bonitos los logos por ejemplo este mira que tiene las estrellas y lo puedes ocupar de molde entonces bueno tengo muchas ideas de estas si quieres que les vaya dando tips así como de ciertas cositas del hogar que todos tenemos como de shampoo, de la pasta de dientes, etc que puedes ocupar en estas manualidades sin tener que pagar el costo del molde y etc y hacerlo tú misma y que te queden cosas lindas por favor no dejes de dejármelo aquí abajo en los comentarios no dejes de suscribirte aquí a tu canal de cada una manualidades y no olvides regalarnos un like les mando un enorme beso linda tarde, bye les estoy ofreciendo taroterapias ¿qué son las taroterapias, Vane? mira, por lo general una lectura de tarot nada más te avisa tienes este problema, tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad o esta asalación o esta complicación, etc y no te dan más remedios y los remedios, los rituales y todo eso te los darían aparte y obviamente cada uno con un costo exorbitante o incluso te van a salir con que tienes tal situación y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora son otros mil ocho mil más y te sacan ahí horrible el dinero una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando como siempre se los digo en este canal todo es de magia blanca es decir, todo es para tu bien para tu salud para recobrar tu matrimonio para recobrar la salud la abundancia todo para bien tuyo y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas a partir de septiembre un costo preferencial 30 dólares o 300 pesos mexicanos como vemos de todas formas es un costo súper accesible verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor y visite ver